Durante su visita a España, el ministro de turismo de Egipto, Hisham Sassou, ha revelado información sobre la investigación de la cámara mortuoria oculta detrás de la tumba de Tutankhamun, antes de los anuncios oficiales que se harán en abril. En una entrevista a ABC, según el científico, será un Big Bang y será el descubrimiento del siglo XXI. La cámara no está vacía, sino que está llena de tesoros. Rips encontró una pared detrás de la tumba de Tutankhamun que lleva a una habitación en la que se ha comprobado que hay metales y piedras preciosas. Ahora, con cámaras especiales hay que observar. Si aparecen los tesoros, se abrirán. Ha precisado Sassou. Una de las versiones propuestas por científicos es que se trata de la cámara mortuoria de Nefertiti. Acerca del asunto, el ministro ha señalado que no se sabe si es Nefertiti o otra mujer. Pero sí hay un tesoro. Y será un momento histórico. El año pasado, realizando el escaneo láser de la tumba de Tutankhamun, el egiptólogo Nicolás Rips detectó lo que parecían ser dos puertas inexploradas que conducían a sendas y cámaras selladas. La exploración inicial y la termografía infrarroja sugirieron la presencia de espacios vacíos, lo que apoyaría la hipótesis. El científico supone que detrás de una de las paredes se escondería la cámara funeraria de la legendaria reina egipcia Nefertiti, que nunca ha sido encontrada. ¿Tú qué piensas? Me gustaría leer tus comentarios. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Recuerda darnos like si te gustó el video y compartirlo para poder subir más noticias, videos, avistamientos, sucesos extraños, entre otras cosas. Estate pendiente del próximo video y nos vemos en el siguiente. Gracias.